...historias naturales a través de esas grandes experiencias de nuestros relatores. Esta semana, chimpancés, focas, jaguares, exoplanetas, árboles y biodiversidad. Y todo ello absorbiendo la naturaleza con los cinco sentidos. Hoy vamos a conectar, o estamos conectando con el Congo, porque ya está en pantalla Fernando. Y es nuestra primera conexión internacional, así que esperemos que este cerebro global tenga estas dos neuronas bien conectadas, España y el Congo. ¿Qué experiencias personales querrá compartir con nosotros, Fernando? En este caso, hablamos de Fernando Turmo, del Instituto Yain-Gudad. Y nada, nos conocimos personalmente en uno de los cursos documentales que organizamos desde Cotono y nos deleitó por las historias diarias que viven allí con los chimpancés. No se ha embarcado en un trabajo, más bien tienen un compromiso de vida con estos animales y se han ido a vivir donde ellos están. Es algo para mí admirable. Entonces, merece la pena escuchar y, por tanto, ahora que se avivan las llamas de esta hoguera, todo lo que nos quiera contar de esta relación íntima con nuestros primos evolutivos, pues será genial. Ahora mismo somos 57 personas. Vamos a salir de la pantalla porque vamos a hacer el ritual. No sé si me ves, Fernando. Bueno, tengo que poner el vídeo. Ahora sí que me vas a ir. Ahí me ves. Ahora sí te veo. Bueno, pues nada, bienvenido, Fernando, desde el Congo. Creo que hay bastante buena conexión. Y nada, vamos a cumplir con el ritual. Yo te entrego mi rumbo y con eso te concedo el don de la palabra para que nos cuentes las historias que quieras compartir. Venga, vamos para allá. Venga, pues. Gracias. Y aquí tengo esta máscara de chimpancé. Bueno, a mí me gusta coleccionar máscaras y aquí el arte africano a mí me encanta. Es un arte africano que, fíjate, se inspiró en él hasta Picasso. Es decir, es muy naif, muy limpio y hacen cosas increíbles. Y esta máscara particularmente a mí me encanta. Es de chimpancé. Vale. Pues seguimos. A ver, dime. ¿Y ahora ya puedo contar ya? Sí, adelante. Bueno, pues os voy a contar un poquito cuál es la historia de mi trayectoria aquí en Congo desde hace 14 años con Rebeca. Y bueno, pues estuvimos buscando algún lugar en África con el que colaborar para trabajar en situ con animales salvajes. No teníamos muy bien decidido si queríamos una especie u otra, pero yo ya llevaba tiempo siguiendo a los chimpancés. Había estado en algunos santuarios, había estado en algunos países africanos intentando hacer avistamientos de chimpancés, de gorilas, todo esto. Y realmente yo tenía un poco ya metido en la sangre el tema de los grandes primates. Entonces surgió la oportunidad en Congo. Había un proyecto llamado Help Congo, Ayuda al Congo, en el cual se estaban reintroduciendo chimpancés desde hace ya bastantes años. Chimpancés que son incautados a traficantes, a vendedores ilegales, a gente que los tiene de manera ilegal en casa como mascotas. Entonces todos estos chimpancés son confiscados por el ministerio y dados a esta ONG que lo que se ocupaba era de reintroducirlos en la selva. Entonces allí en ese proyecto dio la casualidad que había una veterinaria española, Carmen Vidal, que había estado allí trabajando durante siete años y ya iba a cambiar de proyecto, tenía otras ideas en la cabeza y estaban buscando a una veterinaria que pudiera suplirla. Entonces Rebeca es veterinaria de animales salvajes, tenía ya una experiencia con chimpancés y bueno, pues contactamos con ella y nos invitó a ir allí e intentar entender de qué se trataba el proyecto. Hicimos un viaje inolvidable en el que salimos de España para directamente meternos en la selva profunda de Congo, pero bien profundo, en un sitio súper alejado donde se están reintroduciendo estos chimpancés y bueno, la oferta que nos hicieron fue estar allí por un año. Entonces no se podía estar menos, necesitaban gente que se implicara en el proyecto a largo término, un año mínimo. Y entonces nosotros aceptamos y tuvimos que renunciar a muchas cosas para dar ese paso, como podéis imaginaros. Tuvimos que renunciar, yo tuve que renunciar a mi trabajo, yo era ilustrador de publicidad, con mi carpeta de clientes que me costó un montón ganar y todo eso. Yo estaba pagando un apartamento y un montón de cosas. A nivel familiar, imaginaros la bomba que cayó en mi casa cuando dije que me iba por un año a la selva de Congo a seguir chimpancés. Ellos ya sabían un poco de mis inclinaciones al respecto, pero no se podía ni imaginar que iba a tomar esa decisión. Y Rebeca, pues algo por el estilo, aunque ella, bueno, ella iba a seguir trabajando como veterinaria, pero de ese proyecto. Así que se puede decir que cuando das un paso así, es ese filtro que deja mucha gente a un lado, de gente que quiere hacer eso, pero nunca se atreve o nunca puede, nunca encuentra el momento de poder dar un paso así en su vida, por otro tipo de compromisos familiares, los hijos, el trabajo, o cualquier otro tipo de cosas. Pero nosotros fue un acto osado, fue una locura realmente, porque dejarlo todo por un año, sin saber ciertamente hasta qué punto eso nos iba a gratificar, porque parecía muy espectacular, muy llamativo, pero claro, no todo es fácil. Cuando te vas a la selva por un año, el cambio es brusco y para alguien que le gusta la naturaleza, pero que se ha criado en Madrid, como yo, pues imaginaros, ¿no? De Madrid a la selva congoleña, pues ahí entramos. Y bueno, pues llegamos allí y me acuerdo que en nuestro primer viaje fuimos con Guillermo Bustelo, que es el director del Santuario de Chimpancés, el Centro de Descate de Chimpancés que hay en Madrid, que es amigo nuestro, ¿no? Y fuimos para allí para hacer nuestra primera prospección sobre el terreno y me acuerdo que fuimos, estábamos cenando allí en la selva, pues con Carmen Vidal, otra gente, y tenían en una terraza una mesa larga, llena de comida y estábamos como a la intemperie cenando, ¿no? Todos nos habían dicho que los chimpancés reintroducidos estaban bien lejos y que esa noche no había peligro, que podíamos cenar fuera y que no iban a acercarse al santuario, al campamento, mejor dicho, ¿no? Y de repente, yo no se me olvidaba nunca cuando oigo en las escaleras que subían, una escalina que había que subía a la terraza, ¿no? se oye este sonido y ves como toda la madera siente la vibración de algo pesado que está subiendo por las escaleras. Yo me acuerdo que estaba junto a la escalera, giré mi cara y vi entrar por allí un enorme chimpancé de unos 40-50 kilos con el pelo erizado que se subió encima de la mesa completamente de una manera irrespetuosa y se empezó a a tirar todos los platos, a comer y a hacer lo que le diera la gana y todos nos decían tranquilos, tranquilos no le provoquéis, no le contradicéis, no hay que contradecirle, hay que dejar que haga lo que quiera, poneros contra la pared y dejarle hacer. Entonces, fíjate, ese es el primer recuerdo que tengo de estar con un chimpancé allí en Congo, cara a cara, con un chimpancé de 50 kilos encima de mi mesa comiéndose mi pan y todo esto. Y bueno, y tras estar allí esa pequeña estancia decidimos que sí, que nos quedábamos y ya preparamos todo y nos fuimos para allá. En realidad el campamento es muy austero, son unos bungalors de madera con un aspecto cúbico en los que se ha preparado todo específicamente para que los chimpancés no tengan donde agarrarse, no puedan entrar por las ventanas, no puedan entrar por ningún sitio, son como cubos de madera y luego pues los interiores son muy austeros y tal, bueno pues allí pasamos un año con un montón de aventuras que os las podéis imaginar, ¿no? Porque el trabajo nuestro era hacer el seguimiento de los chimpancés con collares de radio transmisión, nosotros llevábamos una radio y sus collares hicieran una señal y nosotros en la radio cada chimpancé tenía un número y lo seguíamos a través de la selva de nido a nido. Nuestra misión fundamental era velar por la seguridad de esos chimpancés para que no fueran atacados por los chimpancés salvajes, ese era nuestro principal objetivo, ¿sabes? porque cuando reintroduces a un chimpancé en la selva siempre, siempre, siempre va a estar en inferioridad de condiciones respecto a los chimpancés que ya están en la zona porque no conocen los árboles en qué momentos frutifican, no conocen los lugares donde se pueden atravesar los ríos con puentes naturales, por ese tipo de árboles caen, o sea, no saben por dónde huir, hacia dónde ir, no saben cómo, no conocen el terreno, entonces, hace falta que se les dé un tiempo a esos chimpancés para adaptarse, entonces, este tipo de proyectos se ocupa de eso. Lo que ocurre es que es un trabajo que te absorbe de tal manera la energía que al cabo de los meses realmente, aunque parezca muy idílico siguiendo chimpancés en la selva, pero realmente es un trabajo que necesita mucha determinación y coraje y ser un poco valiente, yo no soy especialmente valiente, yo soy el típico personaje antihéroe total, pero tuve que afrontar situaciones durante ese año muy complicadas y de alto riesgo y bueno, pues efectivamente se te queda todo grabado, no solamente las cosas buenas sino las malas y realmente es una situación crítica en algunos sentidos al mismo tiempo que disfruta, disfruta para el que le gusta a los chimpancés pues tener la posibilidad de seguir a sus animales o a sus seres, mejor dicho, día a día y estar ahí observando su comportamiento natural casi de una manera invisible porque llega un momento que ellos te ignoran, entonces pues yo vi cosas increíbles, increíbles, para mí eso fue un regalo de la vida totalmente, yo me acuerdo que por ejemplo Rebeca estuvo curando durante contadas ocasiones a este mismo macho que se subió a la mesa, se llamaba Kutu, este chimpancé fue atacado por los chimpancés salvajes en numerosas ocasiones y bueno, realmente era uno de los objetivos de los chimpancés salvajes, y Rebeca pues siempre estuvo curándole las heridas, incluso cuando él veía que Rebeca llegaba a curarle, él bajaba del árbol y era algo increíble porque se sentaba y si tenía una herida en el pie, el chimpancé le mostraba el pie a Rebeca y Rebeca le curaba y todo esto, tenía que dar algún punto de sutura o cosas así, entonces esto creó, esto fue para mí la primera visión sobre esto que llamamos el vínculo emocional entre especies, pero más allá de lo que podemos tener con nuestra mascota, con nuestro perro, nuestro gato, nuestro caballo, porque esto traspasaba todo eso, es decir, porque en realidad cuando estás mucho tiempo con los chimpancés llegas a la conclusión de que no son animales como el resto de animales, es decir, tampoco son humanos, pero están ahí justo, justo en el medio, son ese eslabón entre el mundo animal y el reino humano, por decirlo de alguna manera, nosotros también somos animales. Fernando, ¿por qué? Sí. ¿Te puedo interrumpir un segundillo? Sí. No quiero romperte el hilo conductor, pero avísame cuando quieras poner diapos, por un lado, y por otro lado tengo dos preguntas, cuando quieras te las hago, bueno, una de ellas tiene que ver con lo que estás hablando ahora, dice los chimpancés, Mar pregunta, los chimpancés introducidos, ah, bueno, ¿se ha incorporado alguna manada? Y después te hago la otra, ¿vale? Sí. Vale, pues ya puedes poner la primera foto si quieres, la de Kutu, para que la gente vea aquí de qué chimpancés estamos hablando, un chimpancés precioso, uno de los más bonitos que de cara y de complexión, porque los chimpancés son como las personas, hay chimpancés feos y hay chimpancés guapos, ¿no? Pues fíjate qué maravilla de qué mirada pícara de inteligencia, cómo se puede ver a través de esa mirada la inteligencia que guarda ese cerebro del interior. Bueno, pues, como iba a contar, ah, bueno, espera, me haces esa pregunta, bueno, esa pregunta la voy a responder en lo siguiente que voy a contar, ¿vale? Entonces, entonces, Rebeca creó un vínculo muy fuerte con este chimpancé, tanto que que eran, se podía ver que eran realmente amigos, que se creó una amistad. Rebeca me decía, es que yo creo que Kutu me ve como un amigo, porque cómo me trata esos pequeños micro detalles, micro gestos, que lo ves en una persona cuando la conoces, que esa persona quiere ser tu amiga, ¿no? Entonces, aunque era un chimpancé que nos tenía siempre en jaque, porque era un especialista en colarse en nuestra cocina y robarnos la comida, especialmente el pan, que hacíamos allí en una hogarita, ¿no? Entonces, cuando ya teníamos el pan preparado para dar de comer a todo el equipo de trabajadores, él sabía a qué hora ya el pan estaba preparado y dentro de la cocina y siempre se las arreglaba, bueno, siempre no, pero muchas veces para entrar en la cocina cuando alguien, algún despistado salía, se escondía detrás de la puerta y justamente cuando la persona salía, ¡cac!, cogía la puerta con la mano y entraba en el interior de la cocina, claro, cuando entra un chimpancé de 50 kilos por la puerta, tú solamente le puedes decir, pasen y vean, ¿no? Y entonces, pues nada, ahí se llevaba la mermelada, el azúcar, el pan, por supuesto, y todo ese tipo de cosas. Entonces era un chimpancé con el que teníamos una relación de amor-odio, ¿no? Pero en realidad, bueno, esto a la distancia lo ves como algo simpático, aunque en su momento te frustraba mucho que pasara esto, ¿no? Porque imagínate, de ese pan dependía todo el equipo para la mañana siguiente poder desayunar, era el desayuno de la mañana siguiente con un poco de leche en polvo con agua y si no lo quitaba el chimpancé a la mañana siguiente todo el mundo se tiene que ir a la selva sin desayunar. Pues este tipo de cosas nos hacía cutú, pero bueno, eran gamberradas en realidad. Bueno, el caso es que un día Rebeca estaba en la selva colocando una placa en un árbol porque hacíamos censos botánicos de los árboles que daban fruta para los chimpancés y entonces el ruido este pa, 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 pa provocó a otro chimpancé que era el malo del grupo que se llamaba Chinoa, Chino, y se llamaba que era un chimpancé muy agresivo contra los otros chimpancés y contra el equipo de trabajadores, entonces siempre había que mantener una distancia con él. Entonces él interpretó que Rebeca estaba provocando con ese ruido y Chinoa saltó sobre ella, sobre su espalda y ella dijo pero ¿qué me vino por la espalda? Y entonces cuando notó el peso y la violencia que tenía detrás giró la cara ligeramente y Chinoa la mordió aquí en la sien y le introdujo entre la piel y el cráneo el canino y él produjo un agujero enorme y empezó a sangrar muchísimo. Y entonces Chinoa que estaba con otros de sus colegas empezó a hacer las vocalizaciones que quieren decir atacar, atacar, ayudarme a atacar que es algo así como algo así. Entonces Rebeca que conocía perfectamente esa vocalización dijo madre mía, madre mía la que se me echa encima me van a empezar a atacar a todos se acabó para mí. Pero ¿qué es lo que pasó? Justamente cuando Chinoa se disponía a atacar de nuevo entre los arbustos salió Kutu ese chimpancé que Rebeca había salvado tantas veces y se puso de pie entre Rebeca y Chinoa y Kutu miró así a Rebeca con una mirada como diciendo ahora vete corre, rápido. Entonces Chinoa se quedó así muy frustrado porque Kutu era más fuerte que él y tenía más poder jerárquico en el grupo entonces todos le hicieron caso a Kutu y nadie más atacó a Rebeca Rebeca se fue corriendo al campamento y luego allí me encontré con ella que me dio un susto tremendo. Pero fijaros con esta historia cómo se puede ver cómo se crea ese tipo de vínculo emocional de empatía entre un chimpancé y una persona que también ocurre con otros animales como puede ser a lo mejor con un perro pero ellos son tan humanos y tienen gestos tan próximos a nosotros tan inmediatos tan nuestros que en realidad cuando llevas mucho tiempo trabajando con ellos al final te olvidas de que son como dice la gente monos o algo así o sea yo tengo relación con algunos de ellos que son realmente son amigos amigos porque se han criado conmigo desde pequeños y hemos tenido muchas aventuras juntos y bueno pues hemos son recuerdos inolvidables tanto para mi o para Rebeca o para los cuidadores como para ellos entonces respecto a la pregunta de que si estos chimpancés que se reintroducen se integran con los otros salvajes pues la respuesta es que hay de todo es decir los chimpancés machos tienen menos probabilidades sin embargo ocurre algo muy interesante y es que las hembras reintroducidas hacen un movimiento de fusión-fisión en el que se van a visitar los grupos de chimpancés salvajes contactan con ellos los machos chimpancés salvajes las acogen bien porque dicen bueno pues vamos a aumentar nuestro harén de hembras y lo que ocurre en muchas ocasiones es que estas hembras luego vuelven con los chimpancés reintroducidos con los machos y les enseñan la cultura de los chimpancés salvajes entonces los chimpancés machos introducidos sin entrar en contacto con los machos salvajes empiezan a aprender cosas sobre botánica y sobre otro tipo de secretos de la selva que son muy interesantes es decir ves como los chimpancés salvajes conocen una cantidad enorme de plantas medicinales cuando están le duele la tripa te das cuenta que comen un tipo de planta cuando tienen una herida comen otro tipo de planta y bueno eso es cultura algo que es también muy interesante de saber es que la gente africana utiliza para la medicina y para la alimentación muchas de las hojas y de las plantas y de las cortezas que los chimpancés utilizan y yo creo que es una evidencia que los africanos las personas africanas se inspiraron a través de la observación de las plantas que comían los chimpancés y dijeron joder si los chimpancés comen esta planta ¿por qué el chimpancé come esta planta? yo creo que a partir de ese tipo de observaciones se generó un tipo de cultura botánica en las poblaciones humanas entonces ahí debió de haber en algún punto de la historia un interesante intercambio cultural luego bueno ahí estuvimos mira fue un año apasionante no solamente había chimpancés había elefantes es decir los elefantes tienden a comer muchas de las frutas que los chimpancés comen y realmente nos vimos situaciones muy peligrosas porque los chimpancés de selva son muy agresivos sobre todo si encuentras una hembra con un bebé o un macho que está en ese momento hormonal sabes en el que está buscando una hembra y está muy excitado y si te pones en medio bueno yo te digo que a nivel personal sufrí varias cargas de elefante y es una sensación absolutamente primitiva notas que se te sale el corazón por la boca y que vamos si alguien te midiera la velocidad a la que corres yo creo que debo de tener el récord mundial de la distancia porque corres tan rápido y sin control no sabes ni por dónde vas o sea lo único que quieres es correr porque es que lo sientes que va detrás de ti baritonando y es como un tanque va arrasando a través de los arbustos y claro las personas somos muy torpes en la selva corriendo respecto a un a un elefante entonces sí aprovechando el cambio de te hago algunas preguntas están haciendo muchísimas está muy bien vale entonces te voy haciendo de dos en dos y tú las vas introduciendo en tu relato vale una es simplemente que al hijo de ángel que se llama Hugo pregunta porque le llama la atención la escopeta que hay a la izquierda tuya bueno a la derecha sería tuya en tu caso y para qué se necesita esa escopeta vale y después Julián Zamora también pregunta hay miedo al contagio de COVID a los primates después te pregunto más cosas vale vale sí bueno ahora está esto del COVID en plena actualidad es muy sabes de esto podríamos estar hablando otra charla aparte porque como ya sabéis el COVID se ha demostrado en laboratorios genéticamente que pese a todo lo que se especula se ha demostrado genéticamente que ese virus no ha podido ser creado en laboratorio ha sido un virus que existe naturalmente en los pangolines y en los murciélagos fundamentalmente los murciélagos y que en realidad lo que estamos sufriendo ahora todos es una zoonosis una zoonosis que es la transmisión de enfermedades de los animales a las personas efectivamente respecto a la pregunta sí se demostró en Costa de Marfil creo que fue en el 2016 un estudio en el que había una contaminación de humanos a una comunidad de chimpancés salvajes hay un artículo muy interesante yo lo puedo poner luego donde me digáis el link está creo que en inglés pero ahí se demuestra que sí efectivamente y por qué no es decir nuestros chimpancés año tras año en el santuario sufren de crisis de gripe es decir se les salen los mocos se constipan se les irrita la garganta los pulmones les tenemos que medicar pues con medicina con paliativos humanos porque nuestra clínica veterinaria no es como la de los perros que son medicinas para animales nuestra clínica veterinaria es de medicamento de humanos entonces con eso te digo todo entonces claro que el chimpancé estoy convencido que aparte de esto que se demuestra en costa de marfil puede ser susceptible al coronavirus son genéticamente tan similares a nosotros que son susceptibles a prácticamente todas las enfermedades o muchas de las enfermedades que podemos sufrir nosotros ok y la escopeta la escopeta bueno la escopeta es una escopeta que tengo por aquí rondando siempre porque es una escopeta confiscada por nuestro equipo de coguardas porque el santuario de Chimponga está dentro de una reserva que se llama con el mismo nombre Chimponga de 50.000 hectáreas que tiene como el tamaño más o menos del parque nacional de Doñana más o menos y entonces necesitamos un equipo de coguardas entonces esta escopeta fue confiscada a un cazador y es una escopeta que ya no funciona está oxidada y todo pero que yo se la pido a las ecoguardas para grabar los episodios de televisión educativos que hacemos aquí en los que luego yo voy a hablar un poquito a lo último si me queda algo de tiempo ¿no? Sí habrá tiempo Sí entonces pues bueno pues siguiendo un poco con la historia yo puedo contar también antes ya de salir de aquel proyecto y empezar con chimpunga yo a su vez también creé un vínculo emocional muy fuerte con una hembra que se llama Perlet entonces quizá puedas poner la siguiente foto la de la chimpancé con la hembra encima esta chimpancé bueno la foto no es de mucha calidad pero yo he preferido he preferido poner esto antes que no mostres nada entonces esta chimpancé no es ahí veis con el collar esto fue luego ya tomado después de que nosotros nos fuimos de allí o sea esta foto me parece que no es ni mía pero bueno esta chimpancé cuando yo a mí me asignaron que yo tenía que proteger específicamente a esta chimpancé entonces yo pasé semanas y meses y meses siguiendo a esta chimpancé bueno no sola ella convivía con los otros chimpancés con Kutu con Chinua con todos los demás entonces yo tenía que darme unos madrugones enormes tenía que levantarme a las 5 y media de la mañana de noche y preparar bueno mirar entrar a la cocina preparar ayudar a preparar el desayuno para todos los trabajadores y claro antes de entrar a la cocina mirar que Kutu no estaba por ahí acechando y rápidamente entrar a la cocina preparar todo y luego ya tocar uno con su mochila todo el mundo a la selva y entonces claro tenías que llegar al nido que había hecho la última noche Perlet antes de que se hiciera de día para que porque los chimpancés salvajes podían empezar a madrugar mucho para patrullar y podían encontrar a nuestros chimpancés nosotros lo que intentábamos es menos las horas de sueño es decir desde las 7 de la tarde hasta las 5 y hasta las 6 de la mañana más o menos nosotros nos íbamos al campamento pero el resto del día teníamos que estar con él entonces esta chimpancé yo notaba que ella me agradecía que yo estuviera ahí y tuvimos momentos muy bonitos juntos siguiendo a través de la selva a veces se nos perdió la conexión con su collar creíamos que se había metido en el área de los chimpancés salvajes y tuvimos que correr un montón a mitad de la selva para ir a salvarla y bueno muchas anécdotas que al final crean ese vínculo del que os hablo y de repente como faltando 3 meses para irnos Perlet fue mamá entonces ahí la tenemos ya con su bebé bien crecido yo cuando me fui el bebé solamente tenía 3 meses pero imaginaros para mí una amiga a la que estaba siguiendo día a día y yo que le veía la barriga muy gorda ya empezamos a sospechar que realmente estaba embarazada y un día no bajaba del árbol no bajaba del árbol dos días sin bajar del árbol y de repente se asoma y veo que tenía una cosa pequeñita ahí pegada a la tripa Perleta ha sido madre Perleta ha sido madre de verdad que os digo que fue una sensación maravillosa es como cuando te enteras que tu mejor amigo ha sido padre pues algo así bueno el caso es que esta chimpancé ya al cambiar de al cambiar de proyecto y empieza con el instituto Jim Goodall pues ya no la volví a ver como a muchos de los otros chimpancés ya nos vinimos a Chimpunga y entonces ¿por qué nos vinimos a Chimpunga? pues porque se dieron una serie de casualidades el director del instituto Jim Goodall en Congo era un español un tipo de león llamado Víctor de la Torre y hicimos amistad con él y le llevamos a visitar el proyecto de reintroducción de chimpancés en Conquati que estábamos haciendo y él nos dijo jolín en Chimpunga estamos buscando a alguien que tenga conocimiento de reintroducir chimpancés porque queremos dar salida a los más de 100 chimpancés que tenemos en Chimpunga no solamente tenerlos allí en instalaciones sino devolverlos a la selva entonces él nos ofreció la posibilidad de empezar a trabajar con él y nos dijo y ahora en abril Jim Goodall viene como casi todos los años a Congo a visitar Chimpunga y si queréis yo puedo convencerla para traerla hasta aquí hasta mitad de la selva a vuestro campamento que os conozca y habláis sobre la idea de poder ir a Chimpunga entonces pues claro pues nosotros imagínate eso porque cayó como una bomba entre nosotros y efectivamente lo dijo y lo cumplió y en abril yo me acuerdo que ya estábamos esperando no sabíamos si al final iba a llegar porque estábamos incomunicados no funcionaba la radio y de repente se oye el barco por el río y da la última curva al barco y me acuerdo esa visión de Jim Goodall encima de la barca de pie con su pelo blanco ahí con el aire como una capitana de barco vamos y tal todos los demás sentados venía con una delegación del instituto Jim Goodall con Víctor también y entonces la recibimos allí pues fue un momento muy emocionante tener a Jim Goodall allí en mitad de la nada y realmente allí le explicamos lo que hacíamos y ella pues entendió perfectamente de lo que se trataba y le convenció le convenció y empezó a darle vueltas a la idea y ella quiso que empezáramos a trabajar con ella cuando acabásemos allí entonces dos meses después acabamos allí y empezamos en el santuario de Chimpunga que es el santuario más grande de África de chimpancés que actualmente tiene 140 y algo chimpancés en aquella tenía unos 100 chimpancés y entonces pues empezamos a explícate salimos de la selva y Chimpunga es algo completamente diferente es un santuario que está en una colina encima de una colina rodeado de bosques pero también de sabanas es un sitio más abierto más despejado menos claustrofóbico porque la selva puede llegar a ser claustrofóbica solamente que ves vegetación encima de ti por todos los lados y bueno pues allí empezaron sí gracias esta foto viene al caso y ahí empezamos a darnos cuenta de cuál es la realidad de un santuario como Chimpunga en el que los chimpancés llegan en unas condiciones realmente lamentables desnutridos llenos de parásitos deprimidos con las miradas perdidas se puede ver perfectamente la depresión en los ojos de un chimpancé es decir cuando llegan los bebés imagínate acaban de perder a su madre acaban de perder el contexto habituado en el que se rodeaba su hogar y encima una especie extraña para él la cual mató a su madre delante de él lo cogió lo metió en una caja y lo llevó a un pueblo y del pueblo a la ciudad y a la ciudad lo metieron con una cadena lo ataron en cualquier sitio o sea fíjate el trauma que pueden tener estos animales y es entonces ahí cuando estos chimpancés pese a que la especie humana le ha hecho todo eso saben diferenciar entre quién les hace el mal y quién quiere ayudarles entonces cuando llevan tiempo en el santuario empiezan a crearse también ese tipo de vínculos este chimpancé que vemos aquí en la foto está con Rebeca y fíjate a mí esta foto quizá no sea de las que tengan más calidad de foco de luz y todo pero es una de mis preferidas porque se ve esa mirada perdida deprimida mirad qué ojeras tiene con las ojeras hinchadas y con pérdida de pelo estaba llena de parásitos este chimpancé estaba totalmente bloqueado su sistema digestivo estaba totalmente bloqueado y estuvimos a punto de perderlo y fijaros el gesto tan humano que hace con la mano o sea los chimpancés hacen este gesto cuando quieren pedir ayuda entonces hacen ayuda ayúdame 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 entonces ese momento lo casté en esta foto y entonces a partir de ahí ya cuando ellos se les asigna una madre adoptiva que suelen ser mujeres porque ponemos a mujeres congoleñas que han sido anteriormente madres porque aplican ese conocimiento esa experiencia de la maternidad a nuestros bebés entonces ellos ya saben son pacientes son comprensivas pero al mismo tiempo saben dirigir a un bebé que en un momento dado puede ser rebelde y son muy cuidadorsas con todo tipo de cosas las cuidadoras duermen desde el primer día con los bebés porque se ha demostrado que los bebés con los que se duerme desde el principio se crea una mayor una mayor calma espiritual en ellos porque no hay nada más horrible para un bebé que en mitad de una pesadilla despertarse y encontrarse solo entonces siempre les ponemos una madre adoptiva con ellos para que estén protegidos en todo momento porque al principio sobre todo en los primeros días tienen convulsiones por la noche y movimientos en los que se ve claramente que están sufriendo pesadillas entonces es cuando puedas te lanzo otras dos preguntillas vale y las vas encajando venga por ello mira Ramón dice con qué frecuencia comen carne y hace referencia al relato que hizo Fernando González Sitches sobre el rapto de bebés humanos y después otra de Ramón en qué se parecen a nosotros Sí bueno sí efectivamente el chimpancé es un ser vivo onívoro aunque la carne la come ocasionalmente y muchas veces forma parte de un ritual de caza en el que se organizan perfectamente para poder llegar a atrapar sobre todo monos como decía Fernando el otro día efectivamente los monos son uno de sus principales objetivos pero yo creo que aparte de lo que es en sí la carne porque fíjate que cuando cazan un mono es muy poca carne para un grupo de 15 o 20 sin parcer pero son los que tienen la mayor jerarquía o los que están bien relacionados con esas jerarquías como pasa con los humanos que reciben o tienen acceso a esa porción de carne todos los demás que han participado quizás se quedan sin carne entonces no se puede decir que los chimpatés vivan de la carne pero es más un acto social el ir de caza como hacen muchas veces los seres humanos entonces efectivamente los chimpatés comen carne comen también insectos y comen cualquier cosa que se puedan llevar a la boca que pueda ser nutritivo a nivel de proteína pero la mayor parte de la comida es vegetal sobre todo frutas pero también comen flores hojas tallos cortezas muchas cosas todo lo que van encontrando por la selva cuando estuvimos ese año siguiendo chimpatés hicimos un censo de más de 100 frutas entre vegetales o sea plantas y frutas más de 100 variedades que los chimpatés consumieron a lo largo de ese año según las sesiones de lluvia y sesión seca fueron cambiando fueron diferentes árboles que fueron frutificando y al final nos dieron más de 100 tipos diferentes de plantas pero sí en aquel tiempo vimos a los chimpatés comer yo lo que vi más comer a los chimpatés fueron gusanos gusanos de estos gordotes que que se esconden en los árboles en la madera muerta y bueno ahora ya pasando siguiendo un poco con este tipo de historias de vínculos emocionales aquí tengo a mi querido amigo Ulengue este es el chimpancé de todos los que he conocido con el que he tenido un mayor vínculo y pasó algo parecido entre él y yo surgió esa amistad fíjate que yo iba a grabar diariamente a un grupo que eran unos 15 o 20 chimpancés bebés porque en aquella época llegaban muchísimos bebés a chimponga y entre él y yo pasó algo pues como pasa entre las personas que de repente sienten que quieren ser amigos de alguien y notan esa reproductividad o como alguien cuando se enamora de alguien se siente amado igualmente pues esta amistad entre él y yo surgió fijaros que mirada tiene tan humana este chimpancé es de esos individuos que traspasaban lo que es el chimpancé y hay chimpancés que son como más brutos más toscos y hay otros más sofisticados y más más humanizados más humanos por decirlo de alguna manera y este era uno de ellos fijaros qué mirada tan humana cuántas cosas puedes leer en esa mirada entonces me acuerdo que este chimpancé hizo algo conmigo cuando ya creció los llevamos a las islas hizo algo conmigo muy parecido al al chimpancé Kutu que hizo con Rebeca también hubo un chimpancé que me intentó atacar en las islas y yo estaba grabando con la cámara y pese a tener a dos cuidadores conmigo ayudándome el chimpancé que me estaba intentando atacar era muy grande y Kutu y este Ulengue que estaba a mi alrededor hizo exactamente lo mismo se puso claramente entre la trayectoria de ese chimpancé y yo y y y editó con un display que le hizo que el otro chimpancé también vio que Ulengue era más fuerte y se tuvo que retirar y luego me dijo el cuidador que también conocía muy bien a ese chimpancé dijo menos mal que Ulengue estaba aquí porque si no ese chimpancé al final hubiera conseguido morderte y no podríamos haberlo editado entonces son cosas que dices joder esto traspasa traspasa lo que uno puede llegar a entender entre una relación entre un animal normal y una persona aquí tenemos a Ulengue ya adulto que también entabló una amistad muy estrecha con Rebeca fijaros aquí como se están hablando los dos a través de la mirada sin palabras ¿no? qué maravilla de fotos a ver sigue pasando por favor aquí vemos un ejemplo de cómo los cuidadores van al bosque diariamente con los chimpancés en la esquina de abajo de la izquierda ves como ellos se necesitan como compañeros como cuando nosotros vamos al colegio siempre vamos buscando el tener nuestro círculo de amistades y no encontrarnos solos eso nos da sensación de fragilidad y los chimpancés van buscando lo mismo porque son gregarios como nosotros ¿no? pero independientemente de esa relación que se establece entre ellos tienen siempre como referencia a los cuidadores que son como el jefe del grupo por decirlo de alguna manera entonces cuando el cuidador dice nos vamos por aquí vamos por aquí no hagas eso no hagas así ven para acá que te tengo que dar medicina tal no sé qué entonces los cuidadores a ver cuando dan la comida a ver por orden no puedes tú comer antes que el otro todas esas cosas no entiende las palabras pero sí que entiende los gestos entonces aquí vemos por ejemplo la cuidadora como se le acerca el chimpancé y le da un beso el chimpancé dan besos de una manera más simplificada a lo mejor con un significado más simplificado que el nuestro pero el gesto está ahí es decir por eso yo siempre creo que nuestros besos tienen una raíz y es verdaderamente ancestrales y entonces sigue pasando por favor porque ya fíjate cómo vamos el tiempo a ver entonces mira pues esto es una foto aérea quería enseñarosla para que os hagáis una idea de dónde estamos llevando ahora los chimpancés tenemos tres islas como estas que están dentro de la reserva del Chimponga esta es la isla de Gombe en cada una de las islas hemos construido un dormitorio y entre las tres islas hemos llegado a transferir allí a 100 chimpancés o sea que en el antiguo santuario hemos dejado unos treinta y tantos cuarenta y aquí en las islas hay unos 100 dividido entre las tres islas entonces fijaros cómo ha mejorado la calidad de vida de estos chimpancés y esto bueno ha sido un proyecto faraónico para construir allí esos tres dormitorios porque es un sitio muy alejado y ha sido muy costoso y esto no ha sido ha sido posible solamente porque hay donantes en el mundo que se han arrascado el bolsillo y han dicho en vez de gastármelo en esto pues creo en esta causa en estos valores y nos han apoyado con su dinero entonces pues Jengudal ha tenido que hacer un montón de cosas para poder conseguir dinero y el equipo de Food Racing la gente que se ocupa de encontrar dinero en el Instituto Jengudal y entre todos bueno pues cada uno hemos puesto nuestro granito de arena sigue pasando por favor y bueno pues aquí ya para casi acabar quería hablaros de la otra vertiente en la que tenemos mucho empeño y creemos profundamente y es en la educación el Instituto Jengudal no sería el Instituto Jengudal sin la educación en muchos países del mundo se está invirtiendo una gran cantidad de energía de medios y ilusión en intentar cambiar mentes a través de la educación yo particularmente hice una propuesta y es crear una serie de televisión para nivel local para Congo y ahora se va a empezar a extender a Gabón y al otro Congo que también hablan francés y la idea básica fue la de la de crear una serie de televisión a través de la cual se pudieran difundir valores sobre la conservación de la naturaleza pero claro los niños muchas veces son es un mundo aparte y no puedes intentar educar a un niño como a un adulto entonces yo lo que propuse es hacer un crear un producto de niños hecho por niños dirigido a niños y eso ha funcionado de una manera bárbara que básicamente cuenta la historia de un niño que se estrella de la derecha con su traje de superhéroe un día conoce a un personaje místico de la selva que cree mucho en ese tipo de magia y ese personaje místico le da un poder mágico y con ese poder mágico este chaval empieza a defender la naturaleza de todos sus peligros aquí le tenemos en este capítulo pues con unos cazadores que habían matado a un elefante y estaban transportando el marfil y bueno pues Supercodo con la ayuda de sus colegas que son karatekas pues entre todos consiguen capturar a los cazadores veis como la magia de Supercodo es imbatible y este cazador después de recibir esa descarga eléctrica cae fulminado al suelo sigue pasando por favor aquí vemos otro de los capítulos este fue un capítulo muy importante porque contamos la historia de cómo el ébola entra en un pueblo de Congo a través de la caza de unos chimpancés que estaban con el virus que tenían el virus entonces es una historia tan cercana con personajes que hablan el francés africano niños africanos pueblos africanos el contexto es todo africano y la historia la manera de expresarse todo es africano entonces esto les resulta tan cercano que funciona a las mil maravillas entonces aquí me busqué la vida para conseguir estos trajes de antiébola y bueno organizamos una en el pueblo que fue divertidísimo aquí los ves aquí al niño le veis vomitando sangre pero en realidad estaba vomitando salsa de tomate y la verdad es que no lo pasamos muy bien y el resultado fue genial porque a través de esta historia de niños salvando porque los que están con el traje de ébola son supercodo y el amigo es una historia muy larga de contar pero fijaros cómo puede llegar este tipo de producto a los niños para decirles en definitiva que si cazáis animales de la selva esto puede producir una zoonosis como el ébola de sida o actualmente el jorano virus y bueno pues no sé podría contar muchas más cosas pero no sé cómo vamos del tiempo tengo aquí unos libros para recomendar no sé si tienes preguntas ¿qué me dirás? sí, sí hay preguntas a ver que salga de compartir pantalla un momento Fernando hay tantas preguntas que dan para para otro te voy a hacer algunas las que dé tiempo porque bueno más o menos estamos completando la hora y vamos obviamente he dejado pasar el tiempo era media hora y diez minutos pero es que cuando suscitan interés a estas cosas pues sabes lo que pasa entonces si te parece primero recomienda esos libros ¿vale? y te hago las preguntas las que pueda uy ahora se nos ha congelado Fernando ¿me oyes? a ver Fernando estoy perdido Fernando no sé si vosotros le habéis congelado también decídmelo por el chat yo no le puedo ver ya le ha dado tiempo a contar su historia menos mal se ha parado ¿verdad? o sea que a lo mejor lo hemos lo hemos perdido en el último momento pero pero bueno Fernando vamos a ver si hay suerte vale a lo mejor bueno no pasa nada pues mira vamos a reunir esas preguntas y Fernando las va a contestar o por WhatsApp o ya veremos como que yo las trasladaré al Facebook o o ya veremos el modo ¿de acuerdo? tenemos idea de 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 estas cosas que suscitan más interés intentar hacerlas de nuevo o con otra persona que también sepa estos temas quería que Rebeca también viniera aún no se le pregunta a Fernando que dijo al respecto ojalá ojalá se se apunte así que Fernando si no te conectas ahora hablo contigo por WhatsApp y y nada muchas gracias ha sido increíble no te he querido interrumpir lo menos posible porque las preguntas son muy interesantes pero es que el relato no se envolvía y y nada que si nos estás escuchando que muchas gracias y a todos los demás muy bien muchos 7-7 muchos aplausos así me gusta y y nada por Facebook o a partir de ahora va a ser todo cuando os enviaré la contraseña a través del correo electrónico por temas de seguridad de los que me han hablado en el Zoom vale así que siempre cuando no lo tengáis trataré de enviarlo antes de las 12 de la mañana de la de cada charla y y si no me escribís vale y y hacer difusión vale para intentar llenarlas al lo más posible y sin más sin nada más que decir muchas gracias y hasta mañana que va a hablar otra vez estoy 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 ahí te he visto me has oído todo lo que he dicho no es que se fue se fue la conexión por un rato bueno bueno pues bueno estaba ya medio despidiendo pero vamos a si tú no tienes inconveniente si no si no tienes inconveniente podemos mostrar los libros y si tú tienes tiempo podemos algunas preguntas que te parece venga va va pues mira los libros venga Jared Diamond colapso este libro habla de cómo civilizaciones a lo largo de la historia de la humanidad han colapsado por su mala relación con el medio ambiente imprescindible este libro súper 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 recomendable vale luego este libro en la en la en la en la sombra del hombre en la sombra del hombre de Jim Woodall es uno de los sus libros más emblemáticos está este está en inglés pero lo tenéis también en español se puede conseguir en Amazon y el de colapso también se puede conseguir en Amazon luego también me gustaría recomendar este que estoy casi acabándolo el de Sapiens este escritor realmente es un hombre sabio que sabe un montón de cosas y las ha puesto todas juntas aquí y realmente sobre la sobre lo que es el humano desde que surgió y a las cosas que se ha ido enfrentando al cabo de la naturaleza al cabo de la historia bueno muy recomendable este libro además es un best seller yo creo que mucha gente que lo tiene y por último este que me tiene totalmente pillado que se llama Opening Doors abriendo puertas y que habla sobre el santuario más grande de chimpancés que hay en Estados Unidos con más de 100 chimpancés y todos ellos rescatados de laboratorios realmente algo dramático algo impresionante y cuando ves las fotos y lees el texto es para alucinar este no sé si se podrá conseguir en España pero el que tenga la oportunidad ahí queda y bueno podría enseñar muchos más pero bueno he elegido cuatro para que cada uno de ellos toque un tema diferente espectacular pues mira es casi la hora si quieres te hago algunas preguntas ¿vale? y no sé si se cortará porque lo puse para una hora pero creo que una vez que se ha apagado ya no te cortas nunca entonces mira Paco Guerrero dice ¿se sueltan los chimpancés de forma individual? ¿cómo se procede al contacto con la manada salvaje? y Ramón te le hago dos preguntas ¿con qué frecuencia comen? esta ya te lo he dicho ¿no? la de los bebés humanos Manuel ¿cuántos trabajadores sois y cuántos chimpancés hay de menos? no respondí la de los bebés humanos vale vale pues ahí las tienes bueno pues la de los bebés humanos bueno esto ocurre en lugares en los que la especie humana se está expandiendo de una manera exponencial descontrolada como es el caso de Uganda Uganda es uno de los países con mayor crecimiento humano la gente son familias de 7, 8, 9 hijos muchísimas familias que tienen este tipo de planificación familiar entre comillas y esto está claro la gente tiene derecho cuando nace a tener una vida digna tener su espacio tener sus casas sus cultivos entonces claro esto entra en contradicción directa con lo que es la vida salvaje de Uganda entonces yo he estado allí y lo he visto con mis propios hijos con mis propios ojos perdón y realmente como la gente se está metiendo más y más en los en las selvas de los chimpancés quemándola para convertirla en carbón o para cultivos todo esto no es claro los chimpancés cada vez tienen menos hábitat cada vez hay más gente que se mete en su propia casa y entonces los chimpancés con los humanos allí digamos que se ha establecido una especie de guerra prácticamente una guerra que ha comenzado el ser humano porque los chimpancés estaban bien tranquilos allí entonces claro los chimpancés entran en los cultivos roban los plátanos los humanos intentan defenderse matan a los chimpancés y los chimpancés pues cuando ven a un bebé solo en la puerta de una casa pues a lo mejor sí que sí que puede suceder eso pero eso también depende también del individuo porque no olvidemos que las especies se componen de individuos igual que hay una persona muy mala que podría hacer eso hay una persona buena que nunca lo haría entonces si esos bebés humanos se han cruzado con algún macho frustrado o que tiene ese tipo de comportamiento pues sí que puede suceder vamos de hecho sucede está constatado sí que está sucediendo pero porque los chimpancés están quedándose sin hábitat y hay un conflicto enorme es decir allí en Congo yo eso no lo he oído porque todavía hay mucha selva la cantidad de gente que ha vivido en Congo es mucho menor no llega a 5 millones de habitantes y entonces pues claro hay también conflictos pero no a ese nivel es que en Uganda hay muchísima gente ¿sabes? es como meter a chimpancés y a humanos en una cabina telefónica ¿qué puedes esperar? y luego la otra pregunta era la otra era a ver Pico Guerrero ¿se sueltan chimpancés de forma individual o cómo se procede del contacto con las matas nosotros como vamos a hacer hemos preparado un grupo de aproximadamente 50 chimpancés en una de las islas ya está todo coaccionado todos se llevan bien todos se llevan bien relativamente entre un grupo de 50 entonces están teniendo la oportunidad de vivir en un ecosistema parecido al de la selva abierta porque la isla es enorme abierta completamente de bosque y entonces ya están establecidas sus jerarquías y todo eso entonces este grupo está planificado reintroducirlo en un futuro próximo en el parque nacional de Concuatiduli que está pues a unos kilómetros de aquí de nuestra reserva y lo vamos a reintroducir o sea el objetivo es que estén todos juntos una vez que estén todos liberados pero no los vamos a liberar todos a la vez va a ser paulatinamente y siguiendo un orden jerárquico que permita que las cosas funcionen lo mejor posible será un proceso largo y que requerirá también mucho esfuerzo de todos los niveles pero sí esto requiere de un proceso técnico que empieza desde las integraciones que hemos hecho en la isla para conseguir que todos los chimpancés se respeten y se aguanten más o menos y luego después de eso que ha sido un largo proceso ya hemos acabado ahora viene el segundo proceso y es en qué orden los vamos a llevar a la liberación y cómo vamos a hacer todo aquello o sea es muy complejo no creáis que es llegar y soltar un pájaro que empieza a volar mira Alex te lanzo dos preguntas más y si quieres paramos dejamos un poco con hambre a la gente y te mando las preguntas para para no porque es que hay para una hora y pico pues bueno a mí como me metas caña yo puedo estar aquí mira dice Alex ¿pueden los chimpancés reintroducidos generar más problemas a la población humana precisamente porque han convivido con nosotros y están más resabiados y te hago otra pregunta también Mar que dice ¿las madres congoleñas adoptivas son voluntarias? ok bueno efectivamente esa pregunta es muy buena realmente nuestros chimpancés están habituados a la presencia humana entonces para evitar en la medida de lo posible este tipo de conflictos con las poblaciones humanas locales hemos nos ha costado mucho encontrar el lugar en el que los vamos a reintroducir es un sitio súper alejado y dividido por ríos bastante anchos que hacen de frontera natural de las primeras aldeas entonces allí es un sitio muy poco frecuentado por personas si alguna va allí es porque va a cazar y eso lo vamos a intentar también trabajar porque a través de de la educación de la sensibilización de que nosotros estamos allí con chimpancés y también estará el equipo de coguardas para intentar evitar que sus cazadores llegaran a la zona donde los chimpancés van a estar reintroducidos entonces contar con la posibilidad de que uno de nuestros chimpancés pueda llegar a uno de los pueblos es muy muy difícil que eso ocurra pero de todas maneras sabes el mar no tiene fronteras y la selva menos bueno tampoco entonces siempre podría ocurrir alguna cosa puntual pero esperemos que no para eso hemos trabajado a conciencia para encontrar el lugar adecuado y la otra pregunta era las madres congoleñas adoptivas son voluntarias no no son voluntarias aquí tenemos no tenemos trabajo voluntario aquí todo el mundo trabaja con contrato congoleñas madres congoleñas con contrato venga dos preguntas más y yo creo que cerramos y las que queden te las envío y las publicaremos en facebook si os parece y bueno si hay otra oportunidad Fernando pues ya sabes que estás invitadísimo al fuego de campamento y a Rebeca y a los que estáis ahí mira te lanzo dos Ramón Soria dice ¿cómo ves el futuro de los chimpancés a 20-30 años? y después Lucía también pregunta ¿no tenéis miedo de que al aislar los grupos en estos lugares puedan producirse aumentos de consanguinidad? vale bueno la primera pregunta ¿cómo veo los chimpancés? mira hay una frase por ahí que dice yo tiendo a pensar en positivo porque pensar de otra manera es poco producido entonces realmente yo soy una persona que tiende a verlo desde el lado práctico y realmente creo que cada persona podemos hacer algo en este mundo que las cosas vayan mejor este es un pedacito de todo lo que se hace a nivel de conservación nuestro proyecto es un pedacito entre todo lo que se hace de conservación de naturaleza en el mundo entonces nosotros hacemos nuestra parte que es ayudar a los chimpancés huérfanos a recuperar su libertad y darles una segunda oportunidad efectivamente los chimpancés lo van teniendo cada vez más difícil pero eso va a depender también de nosotros de los humanos si nos seguimos multiplicando exponencialmente no es que vaya a ser más difícil para los chimpancés es que va a llegar un momento en que va a ser más difícil para nosotros fijaros esto del coronavirus sí ha sido una zoonosis que pasó en China pero por qué puede llegar hasta Estados Unidos desde China o a cualquier parte del mundo porque hay gente por tantos lados estamos tan interconectados y hemos llenado todos los sitios de gente que cualquier tipo de pandemia cada vez serán más graves porque cada vez somos más gente entonces si la clave de todo esto en la conservación de la naturaleza es la planificación familiar es que no tiene vuelta de hoja es que de ahí vienen todos los problemas porque la gente se está multiplicando exponencialmente y si veis la curva de la historia de la humanidad en los últimos 100 años hasta los últimos 100 años ha hecho así y en los últimos 100 años así entonces si esto lo que está pasando ahora con nuestra especie no ha pasado nunca antes en estos últimos 100 años nos hemos disparado exponencialmente no hacemos más que multiplicarnos y multiplicarnos entonces cuando cuando la gente me dice que si serán tiempos difíciles los que vienen para los chimpancés yo creo que van a ser tiempos difíciles para todos si no paramos de multiplicarnos ese es mi punto de vista y lo de la consanguinidad bueno son 100 bueno son unas 50 chimpancés nosotros que vamos a reintroducir ahora mismo en el santuario tienen implantes anti baby las hembras entonces no no se pueden reproducir aquí salvo algún accidente que ha pasado como pasa en las las mujeres a veces pueden tener llevar el anticonceptivo y quedarse embarazadas con los chimpancés también a veces pasa pero cuando cuando eso de grupo los vayamos a reintroducir les vamos a quitar el implante y ahí se van a se van a se van a combinar entre ellos un grupo de 50 pero no olvidemos lo que contaba al principio las hembras hacen fusión fisión y se van a fusionar con los chimpancés salvajes y ahí habrá suficiente variedad genética es más nuestros chimpancés van a hacer una aportación más a nivel genético a los chimpancés además cada uno de nuestros individuos sabemos su genética sabemos a qué su especie pertenece porque todos esos trabajos ya están hechos a nivel genética hemos hecho un trabajo maravilloso en colaboración con Max Plan Institut perdón y bueno sabemos que todos los chimpancés que vamos a reintroducir son de la subespecie aquí de Congo y que van a estar sanos habrá todos los controles veterinarios y eso va a dar pie a que sí que nuestros chimpancés se mezclen con los chimpancés salvajes y todo funcione en el correcto sentido esperemos vamos siempre hace falta la suerte en la vida pero pues Fernando ha estado genial hemos sobrepasado la hora pero hemos estado muy a gusto todos se nos ha hecho cortísimo y nada que te agradecemos mucho esta compañía desde el Congo espero que también te hayas sentido a gusto con todos nosotros y nada seguimos en contacto te mandaré estas preguntas cuando buenamente puedas si puedes pues las vas las vas resolviendo solamente me mira una vez cuando estaba dando una conferencia en Buenos Aires nuestro proyecto un grupo de chicos que estaban allí desarrollando un proyecto educativo Ruth Raíces y Brotes del Instituto Jim Woodard me pusieron ahí y me hicieron una serie de preguntas y una de las últimas preguntas fue para ti quién es el héroe que te inspira quién te inspira a ti ellos me preguntaban a mí como si yo fuera pero bueno el caso es que mi pregunta fue la siguiente para mí un héroe es gente como tú Juan gente como todos los que están aquí aquí del cañón intentando hacer este tipo de proyectos esta iniciativa de estas conversaciones sobre la conservación de la naturaleza me parece una idea brillante y es una heroicidad más todos necesitamos aportar nuestro granito de arena y no solamente es el héroe que sale en el documental como Jim Woodard sino un tipo como tú que se le ocurre esta iniciativa así que que sepas que para mí tú eres mi héroe pues muchas gracias muchas gracias es recíproco y la verdad es que me has emocionado no pero es verdad lo digo de corazón sí sí pues muchísimas gracias esto de fuego de campamento está teniendo muchísimo éxito aún tengo que canalizarlo un poco mejor por el tema de la herramienta de Zoom pero hay mucha demanda todo el mundo hay mucha gente que quiere hablar y lo que decía Galán y ahora lo acabas tú de conectar que es que hay que liderar hay que aprender primero el liderazgo de uno mismo de todos los que están haciendo preguntas hoy más que nunca y después a partir de ahí con pequeños grupos o grandes bueno con esta herramienta que es internet podemos ser líderes globales y eso no es que a nadie se le suba la cabeza nada sino que podemos hacerlo y también es desarrollo personal ¿sabes? claro claro así que hablando como dice Jane Goodall cada uno de nosotros somos importantes pues refiriéndome a Jane Goodall que ha sido su cumpleaños parece ser el 3 de abril ¿vale? de parte de todos nosotros la felicitas y y que es una gran inspiradora ¿vale? para todos nosotros por supuesto que sí bueno pues un abrazo a ti a Rebeca a Jane si le manda las felicitaciones y seguimos conectados ¿vale? a través del teléfono yo voy a seguir las siguientes charlas y a seguir aprendiendo con vosotros venga pues un gran abrazo espero también hay tus preguntas a las otras charlas vale venga venga un gran abrazo y ya cortamos una hora y 15 minutos fenomenal fenomenal muchísimas gracias Fernando y adiós a todos mañana nos vemos con la foca monje y Mitchell esperemos que la tecnología nos acompañe venga un abrazo a todos hasta luego